Lo humillaban por ser pobre Porque era un hombre calmado Les traigo un nuevo corrido Del cantón de Paratao En Cancerillo las pegas El compás muy respetado Rodolfo es su nombre Alvarenga es su apellido También le podan el rorro Porque es un hombre tranquilo En el año 96 Se fue hasta dos unidos Su padre es muy humilde Su madre es una linda flor Sufrieron en la pobreza Pero son gente de honor Agarrado del alado Con su padre trabajó Hoy la suerte le cambió Porque trabajó muy duro Tiene amigos donde quiera Mexicanos y de Honduras De la rifa ya en los viles Y aunque la vida es muy dura Un saludo para mi compa En su rancho en Catarina En su rancho en Catarina En su rancho en Catarina El amor de San Francisco Las gracias le da a Dios Por todo lo que le ha dado Ahora vive muy feliz Su esposa, hijos y hermanos Desde Osta, California, para todos dan su mano